El gobierno revolucionario emprendió el plan piloto para iniciar el dragado en los ríos de la subregión sur del lago de Maracaibo, un plan que comprende la capacitación de 12 funcionarios que servirán de multiplicadores en el manejo de estos equipos de tecnología de punta, para así evitar inundaciones y proteger las cuencas hídricas de la subregión. Así lo indicó Guillermo Barreto, ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, quien se apersonó al astillero ubicado en el sector Curva de Colón. Estamos haciendo una inspección general de diferentes obras que se están haciendo en el estado de Zulia. Estuvimos hace poco en La Guajira, ahorita estamos acá en el sur del lago, donde específicamente estamos inspeccionando el trabajo de un nuevo contingente de dragas que vienen de la República Popular China. Están en este momento los compañeros de China en un proceso de formación de nuestros compatriotas para el manejo de estas dragas y que tienen una finalidad muy específica y es evitar las inundaciones que se producen año a año en esta zona del país. Esta es una zona susceptible a inundaciones, hay que decirlo. Los sedimentos que traen los ríos hacen que se formen especies de represas que hacen que durante las lluvias, si el caudal es muy alto, se provoca la inundación. Lo que se está haciendo ahora es probando estas dragas en un proceso de formación de personal. La idea es que se utilicen de una manera regular y que restituyan de alguna manera lo que fue el proyecto inicial de este canal que servía como un canal de desahogo del río Escalante de manera a evitar las inundaciones del río Escalante. El gobernador bolivareno del Zulia, Francisco Ares Cárdenas, mencionó que están operativas ocho dragas de distinto calado, entre ellas las modelos 1.200 y 2.000, así como dos barcos multifuncionales, donde se disponen los trabajos de corte y succión de sedimentos, operaciones incluso que son coordinadas además por la empresa Bergantín. El presidente tomó una decisión, el presidente Chávez, y la está llevando adelante el presidente Maduro y nosotros en conjunto. Por eso es un trabajo que es el día siguiente a la voluntad y a la disposición y al alineamiento de Chávez. Poner a funcionar este sistema de dragas, garantizar los cursos adecuados para las aguas. No es la solución completa al problema que tenemos de sedimentación en los ríos, al problema que tenemos de los cauces que vienen con grandes volúmenes de agua desde las montañas merideñas o tachirense, pero sí es un aporte bien importante para garantizar que, bueno, no vamos a tener los desastres que tuvimos en el 2010, de 40.000 hectáreas inundadas, pérdida de 20.000 hectáreas de plátano. Vamos a tener una situación mucho más controlada con este trabajo. Esto era un trabajo que se pagaba al privado y que era muy costoso. La compra de estas dragas es un esfuerzo que nosotros estimamos de amor profundo por el Zulia y que agradecemos tanto a Chávez como a Maduro. Y agradecemos la presencia del ministro de Ambiente. Nosotros creemos que solo la integración del esfuerzo es lo que puede impulsar soluciones permanentes. Entre tanto, la ciudadana alcaldesa María Malpica indicó que la obra es un trabajo que hacen de manera articulada para beneficio del pueblo, asimismo para atender el sistema productivo y el desarrollo de la subregión. Esto es un sueño hecho realidad para todos nosotros. En revolución, yo siempre he dicho que todos los sueños son posibles, porque la revolución busca satisfacer las necesidades y el bienestar del colectivo. Y en este caso, esto no fue fácil. Articulamos esfuerzo el gobierno nacional, regional, municipal, poder popular. Todos apuntamos a que esto fuera posible. Y ya hoy en día empezamos con la preparación y capacitación. Después vendrá el contrato para los obreros que van a trabajar aquí, personas de esta misma zona del sur del lago. Y así de una vez por todas vamos a empezar a la limpieza del sedimento del río Escalante, del río Chama, del río Gatatumbo. Todos los ríos de la zona sur del lago. Y ustedes saben que este sedimento va a ser prácticamente capa vegetal. Capa vegetal porque los ríos traen grandes nutrientes. Y por eso nosotros somos una zona altamente productiva de plátano y de tanta agricultura. Porque cuando las aguas bajan, dejan con esa capa vegetal todos esos terrenos y los cultivos se van con muchísima más facilidad. Durante el recorrido de inspección asistieron el delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Sur del Lago, Vladimir Labrador, y el rector de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, UNESUR, Edgar Martínez. En otro momento histórico, el inicio de las dragas, un compromiso y la palabra del presidente Hugo Chávez de garantizar un tema fundamental que es el manejo de las cuencas. Estas ocho dragas en esta región tan importante es un avance sumamente importante. Y bueno, vamos a esta transferencia de tecnología y a lograr lo que es el manejo de las cuencas de los diferentes ríos de la zona sur del lago. Un compromiso y una inversión de más de 72 millones de dólares. Hoy se está haciendo de verdad, realidad, un paso importante en el proceso del entrenamiento y de lograr los dragados de los ríos del sur del lago. Chávez lo pensó muy bien siempre. Chávez fue un hombre extraordinario cuando, bueno, en su corazón y en su mente se estableció la idea de que nuestros ríos debían ser la fuente generadora de nuestro progreso como históricamente fue el rescate de la cuenca del lago y por supuesto la atención directa a nuestro escalante. Este dragado, que es un dragado histórico, un acto extraordinario que se reviste de esa importancia histórica, pero además la UNESUR presente. Este proceso de formación de los operadores que traen estas máquinas, con este gran convenio con nuestro país hermano China y esta inversión que se dirige simplemente para el beneficio de nuestra gente. Por acá, por estas aguas, crecieron nuestros pueblos del sur del lago de Maracaibo. Por acá, por estas aguas, creció la economía del sur del lago de Maracaibo. Por estas aguas debe entonces permitirse el desarrollo de nuestro querido sur del lago de Maracaibo. Una inversión que sobrepasa los 70 millones de dólares. Una inversión definitivamente extraordinaria, donde con la conciencia plena y la idea clara del presidente Chávez y por supuesto la herencia de nuestro presidente Nicolás Maduro y esa claridad política, bueno, la presencia de nuestro ministro y de nuestro gobernador. Hoy, desde el municipio de Colón, del estado de Zulia, puntal de desarrollo de nuestra querida región. La operatividad en el futuro dragado es el resultado conjunto entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y las distintas instituciones de la revolución bolivariana, dando por cumplida la palabra del líder bolivariano Hugo Chávez, quien en 2010 previó el plan para la subregión más productiva del país, además del trabajo articulado entre PDVSA, el INDER, las alcaldías bolivariana del sur del lago, el Ministerio de Agricultura y Tierra, acompañados incluso por el PSUV y el Poder Popular, esfuerzos que evitarán desmanes durante el invierno. Esta capacitación durará cuatro meses y forma parte del Convenio China-Venezuela. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Edwin Gurdaneta.